No solamente del ámbito local, sino que también del exterior del país. Nosotros hemos colocado una placa grande destacando las instituciones y las personas que colaboraron en esta obra. Es una obra, como usted mismo lo ha visto, bastante grande, bastante importante, y toda destinada a nuestra comunidad, especialmente a los niños. Hubo una donación, usted comentaba ayer, una donación muy especial que consistió en todo el techo completo por parte de una empresa con mucha tradición en la Argentina, ¿no? Exacto, sí. El techo fue donado íntegramente por la fundación Hermanos Roca, que pertenece a la empresa Techin. Bueno, es válido nombrarlo también porque a esta altura de circunstancia, en un año de crisis, que una empresa privada haga un aporte semejante, es de rescatar, ¿no? Sí, sí. Y como muchas veces decimos, yo fui funcionario de la empresa Techin durante toda mi vida, y por lo visto... Algo quedó. Algo ha quedado, ¿no? Porque jamás me he negado una ayuda para la obra que he emprendido. Correcto. Esto va a seguir, me comentaba fuera del micrófono, que hay un grupo de chicos que vienen cada año, con los cuales nosotros hemos hablado en los últimos años que han llegado, que comenzaron a colaborar con los cimientos. Imagino la cara cuando lo vean ya terminado y con los chicos dentro, ¿no? Sí, sin duda. Para ellos también va a ser una gran satisfacción, porque son... este grupo son universitarios y casi la mayoría futuros ingenieros, ¿no? Futuros ingenieros, arquitectos, y para ellos va a ser una satisfacción muy grande, porque si usted los debe haber visto doblando hierros, cortando alambre, cavando las zanjas... O sea, trabajando en concreto, ¿no? Sí, 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 ¿no? Y eso es muy destacable, porque jóvenes que podrían tranquilamente, inclusive por el poder económico de sus familias, ir a pasear sus vacaciones a lugares de privilegio, prefirieron venir a trabajar acá. Trabajar es para la comunidad, trabajar para los niños especialmente. Lejos de tener un regocijo por la obra terminada, va a haber algún festejo, pero seguramente una sorpresa de una obra nueva, ¿no? ¿Qué le parece? Sí, así es. Realmente es así. Van a comenzar a preparar la plaza, que es la plaza del barrio, que es el espacio que tiene el barrio para sus chicos. Sí. En este momento, en el centro de capacitación técnica de nuestra ciudad, ya están construyendo los juegos, los juegos infantiles, ¿no? Y el espacio que está frente justamente al hogarcito franciscano, lo vamos a destinar para colocar esos juegos, hacer una pequeña cancha de fútbol y una pequeña partecita también para parquizar, ¿no? Poner algunos árboles, algunos bancos, de manera tal de que los niños dentro de nuestra comunidad tengan un espacio exclusivamente para ellos. Hugo, muchísimas gracias por recibirnos. Felicidades por la obra concluida y felicitaciones por la obra que están realizando. Gracias, gracias. Pero yo le doy las gracias en nombre de muchas personas, de mucha gente que ha colaborado con esto, ¿no? Amigos, instituciones de bien público y por sobre todo destacar que esta obra la hacemos en nombre de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque el amor que sentimos por nuestros niños surge justamente de nuestra formación cristiana. Gracias.